y puentes de amor por cuba por el amor por la paz por la armonía y comprensión puentes contra la ignominia las sanciones unilaterales la irracionalidad la infamia y lo absurdo puentes contra el genocida bloqueo de eeuu impuesto a cuba por más de 60 años solidaria iniciativa que hemos visto extenderse por todo el orbe abarcando ya más de 50 países y que demuestran que cuba no está sola en esta batalla siendo muchos los amigos que en el mundo se unen a la petición de que cese el bloqueo desde la asociación de amistad con cuba miguel hernández de alicante españa exigimos el cese del criminal bloqueo de eeuu contra cuba eeuu aprovechando la pandemia del kobe 19 ha aumentado el bloqueo contra cuba y otros países ya es hora rompamos el bloqueo expresamos nuestra solidaridad con la revolución socialista cubana con la lucha obrera y con la resistencia antiimperialista de los pueblos una lucha que construye estos puentes de amor y que encabezan personas de buena voluntad que reconocen los valores de nuestra nación solidaria defender nuestra soberanía sin imposiciones ni injerencias es uno de los caminos que trazan estos puentes y que se ramifican hacia una convivencia pacífica un intercambio sano y la cercanía entre los pueblos seguiremos entonces en esta batalla incesante porque nada puede vencer al amor desde gran más sería maría reyes casate sistema informativo de la televisión cubana